Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que algunas personas que no resultaron afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas y Oaxaca han buscado cobrar de forma indebida los apoyos económicos que ha dado el gobierno para la reconstrucción de viviendas. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México es más grande que un acuerdo comercial y que si el país no alcanza un acuerdo durante la renegociación del Telecán, no será el fin del mundo. El gobierno español confirmó que pedirá la aplicación del artículo 155 constitucional al constatar que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se niega a restituir el orden constitucional en esa comunidad. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, que establece una recaudación por 5.279.667 millones de pesos. La delegación mexicana que concursó en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 2017 en Antofagasta, Chile, obtuvo una participación destacada al conseguir dos medallas de oro, una de plata y dos menciones honoríficas. El piloto español Fernando Alonso continuará la siguiente temporada en el equipo McLaren, tras anunciar la renovación de su contrato en un acuerdo de larga duración. El documental Pólvora y Gloria, que habla sobre los juegos pirotécnicos fabricados en la comunidad de Tultepec en el Estado de México, forma parte de la selección oficial del Festival de Cine Margaret Mead de Nueva York. Notimex, comunicación global.